Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, con este vídeo inauguramos mi nuevo canal de YouTube que la verdad que tenía muchas ganas de hacerlo, llevo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza para empezar esta pequeña aventura, un poco por hobby no tengo ninguna otra intención ni soy pretencioso, ni quiero llegar a ningún lado en especial, simplemente un poco entretenerme, entreteneros en todo este confinamiento porque justo empezamos el canal en este mismo instante y nada, pues qué mejor manera de comenzar conociéndonos un poco, he pensado que este vídeo va a tratar sobre 50 cosas sobre mí, ¿os animáis? Este año cumplo 40 años Tengo un hermano gemelo y encima también escribe, ahora también le ha dado por hacer cortos No sé, nos ha dado por este lado artístico a los dos Tres Soy escritor Bueno, tengo mi trabajo normal, como todo el mundo, pero tengo una novela publicada, cuento infantil, relatos, etc. y me gusta mucho escribir y acabo de terminar una novela que tengo que corregir porque, bueno, todo el confinamiento, pues... Cuatro Soy actor, director y dramaturgo Todo lo que tenga que ver con el teatro me apasiona Esa es mi vida y de verdad por la que lo daría todo y ojalá pudiera dedicarme a ello Cinco Vivo solo, por lo cual llevo, pues... Calculo que 30 días solo, aislado en mi casa, que he bajado dos veces al súper y es hora de Walking Dead Seis Llevo más de 12 años en una empresa trabajando Técnico de formación de asistencia en carretera para una compañía Y, bueno, pues... Me gusta porque está también a hablar con gente, tratar con los alumnos Me siento bastante querido y... Y, bueno, pues es un trabajo que... Tampoco es que sea un boom para mí, pero me gusta No estoy incómodo Siete En cuanto a gustos culinarios, a mí se me conquista más por lo salado que por lo dulce Aunque yo también soy un chico dulce Ocho Soy una persona que tiene mucho carácter y... A veces puedo resultar borde De hecho, si tú me ves en un entorno en el que no has hablado conmigo Y me estás viendo un poco así de lejos Suelo caer mal Aunque soy un santo Creo que se ha subido el gato Nueve Soy una persona muy sensible Y es muy fácil hacerme daño A lo mejor has hecho un comentario sin ningún tipo de mala intención O algo para corregirme o para tratar de que yo mejore Y a lo mejor se me ha ido la cabeza, me lo he tomado a lo personal Y... Y me has hecho daño Es un defecto muy gordo que todavía con la edad que tengo no he sabido corregir Lo he suavizado, ¿eh? Que luego me dicen que no, pero sí Diez Sé pedir perdón y sé perdonar Es más, lo de pedir perdón lo suelo hacer muy rápido No soy una persona que se quede los cabreos mucho tiempo Al revés lo paso fatal, 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 fatal Enseguida te estoy pidiendo perdón Ahora, cuando me piden perdón también perdono Casi siempre Once Bueno, que no tengo más dedos Soy rencoroso Sí que me suelo guardar algunas cosas Pero tampoco me considero vengativo Sí que creo en el karma Con lo cual, ya el karma que se encargue Doce Como sabéis que tengo este lado artístico Pues... Aunque... No creo que lo tenga muy desarrollado Pero todos tenemos un ego Yo tengo mi ego Pero creo que es un ego normal Y... A todo el mundo le gusta Que le apoyen y le sigan y tal Y por tanto A mí me gusta mucho Seguir, apoyar Ir a eventos Comprar... Eh... Un disco O... Ir al teatro De cualquier compañero amigo conocido Y ver sus reproducciones Sus vídeos o lo que sea Para dar todo el apoyo que puedo De verdad, eh No es por tirarme faroles Pero me gusta mucho apoyar A la gente que conozco Y... Y bueno A veces no es correspondido Pero a mí personalmente Eso me gusta mucho Creo que es una faceta buena de mí Trece Me confieso Adicto al móvil Ahora mismo Más de uno estará diciendo Si ya te lo decía yo Catorce Se me dan muy bien Las redes sociales De hecho En mi compañía de teatro En otra compañía de teatro En la que estoy Soy yo el encargado De llevarlas Y de llevar también Las mías Evidentemente Y creo que no se me da mal Oye Más o menos Sé cuándo publicar Cuando no A qué hora Qué público Y oye Si quieres que te lleve Tu red social Por un precio módico Yo te la llevo Quince Aunque creo que ya Lo he comentado antes Me gustaría vivir De todo este tema Del artisteo Y poder soñar Con dejar mi trabajo Y vivir de teatro De libro De cortometraje De todo ese tipo de cosas Dieciséis Tengo algún complejo físico Como todo el mundo Pero eso ya se queda para mí Lo que sí sé es Lo bueno Lo sé potenciar Y lo malo Lo sé ocultar Creo que Lo que puedo Me intento sacar partido Aunque ya os digo que Sé disimular muy bien Mis defectos Diecisiete Tengo algún top Trastorno obsesivo-compulsivo Pero muy leve Porque cuando era niño Tiene la marinera Soy zurdo Y me gusta mucho Levantarme por las mañanas Y apoyar el pie izquierdo Como apoye el derecho Me vuelvo a acostar Y vuelvo a levantarme Para apoyar el pie izquierdo Así que eso de levantarse Con el pie derecho Conmigo no va Eso es un top Pero por ejemplo Me gustan los números Pares Hay veces que como Haga las cosas Tres veces La tengo que hacer una cuarta Se me va Dieciocho Soy muy nervioso Muy muy nervioso Y eso me pasa facturas Sobre todo físicamente Porque Me afecta el estómago Y ya he tenido ya Un sustito gordo Un par de ellos Más bien Pero es que no lo puedo controlar Diecinueve Soy la loca de los gatos No sé si lo estáis viendo detrás Se me ha subido el gato Ya un par de veces En el vídeo y las que quedan Tengo tres gatos Que he llegado a tener cuatro Y tengo mucha decoración de gato Así que es verdad que No es tan poco exagerado Pero me apasionan los gatos Y sobre todo Llevo Llevo a uno de ellos En mi corazón Y en mi pierna Tatuado Que se llama Kiko Que es el gato negro Que se me está subiendo Todo el rato Que es el verdadero amor De mi vida Veinte Vivo con una pareja De erizos africanos Son dos erizos de tierra Que se llaman Chicote y Katie Que viven en sus terrarios Están allí Porque están ahí En sus casetas Dormiditos Y bueno Pues nunca pensé Tener esas mascotas Pero bueno Desde hace un par de años Que me aficioné Y oye mira Somos familia numerosa Se supone que un día solo Veintiuno Mi pseudónimo Porque lo tengo El JJ Llorente Resulta que En mis primeras publicaciones Yo pues salía como José Javier Zamora Llorente Que es mi nombre real Y es que Esas publicaciones Las compartía Con mi hermano Gemelo Porque eran antologías De relatos Y él es Alfonso Zamora Llorente Y empezaron a ver Estos hated Trolles Que se dedican A jorobar a uno O a otro Y empezaron a decir Que si Javier Escribía mejor que Alfonso Que si Alfonso Mejor que Javier Y tal Y dije Que no quería Estas tonterías No quiero comparaciones Con mi hermano Para nada Y Y decidí Ponerme las Iniciales De mis dos nombres Y mi segundo apellido JJ Llorente Y al principio No me gustaba No le tenía yo Mucho cariño Pero oye Ahora ya no No sé hacer nada En modo artístico Si no es con el JJ Llorente 22 Soy de Vallecas De toda la vida Nací en Vallecas Toda mi familia Es de Vallecas Sigo aquí Toda mi familia Sigue aquí Y oye Si pudiera tener Mi casita O seguir viviendo Por aquí No estaría mal Aunque bueno Mi futuro huele a ribas 23 Me gusta mucho bailar Se me da muy bien Y siempre que tengo la ocasión Cuando salimos por ahí Con los compañeros Con los amigos Y tal Me gusta echarme unos bailecitos De hecho cuando iba al gimnasio Solamente estaba apuntado Para ir a clases de zumba Bodycomba Bodyattack Todo lo que sea aeróbico Me gusta mucho 24 Mi vocación frustrada Es cantar Es que eso Me hace hasta llorar Hay veces que veo los musicales Y no sé si lloro de la emoción O de no poder estar yo ahí Porque Como sabéis Hago teatro Pero El tema de De no poder cantar Es que no No tengo capacidad O sea A lo mejor con clase de canto Llegaría a entonar un poco Pero es que no tengo nada De talento para cantar 25 Me gusta cuidarme bastante Pero Peco de no ser constante Cojo las cosas con muchas ganas Anda mira Una crema Otra crema Me han recomendado esto Y estoy tres o cuatro días Pero vamos A la semana se me ha olvidado Pocas veces Una rutina He conseguido mantenerla de verdad Pero vamos Que aún así me gusta cuidarme 26 El tema del alcohol Como que no No me gusta Para nada beber Si salgo A lo mejor Si que me he tomado Algún gin tonic Algún roncola Con los compañeros de teatro A la salida De los ensayos O O de las Representaciones Alguna cerveza Pero Vamos Que no Llevo sin beber Mogollón de meses Y no lo he hecho Nada de menos Pero ni ahora Ni cuando era un chavalín Además me sienta fatal El alcohol Tengo tres anécdotas No las pienso contar En la vida 27 En mi vida He fumado Ni un cigarro Ni porro Ni nada que se le parezca Ni una calada Es que no lo soporto Como huele la ropa Como huele el pelo Os acordáis Cuando Se podía fumar En los sitios Y tal Era insoportable Y bueno Ya Lo de besar A una persona fumadora Es que no podía 28 En mi vida He tocado las drogas De ningún tipo Ni pastilla Ni Ni fumado Ni Nada Cero Y eso si que soy Intolerante Porque lo del tabaco Si que puedo estar Con gente que fuma Pero como yo conozco A gente de mi entorno Que juega con las drogas Se acabó Esa persona en mi vida Tolerancia Cero 29 Mi comida favorita Yo creo que Una buena sartenada De patatas fritas Con su ketchup Vamos Es que Me conquistas Completamente O una buena pasta Con una buena salsa O pasta rellena Y Ya estoy saliendo Prefiero la carne Al pescado El pescado Reconozco que lo como poco Intento a veces Esforzarme No es que no me guste Sino Es que la carne Que quieres que te diga Un buen filete De ternera Un buen asado Pollo Me encanta Me encanta Creo que hoy por hoy Sería imposible Que yo fuera vegano Oye Respeto a los veganos Y a los vegetarianos Y os admiro Pero es que yo no puedo Me gusta mucho la carne 31 Soy muy claro Y muy directo A la hora de decir Mis opiniones Y lo que pienso De la gente A veces El filtro falla Cuando tenía Veintipocos años No había filtro ninguno Ahora me suelo Controlar un poco más Aunque sigo teniendo Bastantes problemas Con eso Porque A veces Soy tan directo Que suelo tener Algún conflictillo Sobre todo familiar Sobre todo familiar Pero bueno Que luego en el fondo Tampoco lo hago a posta No es No es una cosa Que me nazca En plan mal Yo creo que Más que Un defecto O una virtud Es algo que me define Pero lo estoy suavizando Y lo estoy mejorando Lo prometo 32 Odio la mentira Odio la gente Falsa y bien queda No se puede caer bien A todo el mundo De hecho Tú ahora mismo Seguramente Estés diciéndose Gilipollas Y te estoy cayendo mal No pasa nada Pero a lo mejor Te estoy cayendo bien Pero es que prefiero Que me lo digas Además que se nota Un montón A la gente Que Que no le estás gustando Y te está poniendo Cara de que sí Sé que existen Las mentiras Piadosas Pero Prefiero a la gente Auténtica Lo de las mentiras Es que no puedo con ella 33 Me encanta la gente Que tiene El mismo sentido Del humor que yo Que se ría Con mis gracias Con mis chistes Yo soy una persona Muy payasa Pese a que Diga que soy muy directo Que a veces parezco gordo Y tal Te puedo asegurar Que Tengo un sentido Del humor Bastante fuerte Mi hermano Lo tiene mejor que yo Lo reconozco Pero bueno Que de verdad Que Si compartes El mismo sentido Del humor que yo Me tienes conquistado Más Que si me dieras Una sartenada De patatas fritas O no Al prefiero A las patatas 34 Me gusta mucho Estar solo Eso no quiere decir Que sea lo que más me gusta A mí Evidentemente Por mi trabajo Y por mi lado artístico Me encanta estar rodeado De gente Y No sé Se me da muy bien Pero hay veces Que necesito Esa soledad Y estar ahí Relajadito Yo solo En mi sofá Con mi tele O leyendo un libro O con el móvil O sin hacer nada O arropadito Simplemente Pensando Hay veces que Eso lo adoro Ahora nos estamos pasando Un poquito Con la cuarentena Ya está bien Hablo de un ratito No 30 días 35 Ahora mismo Ya no lo hago Pero toda mi vida Me he mordido las uñas Ahora mismo las tengo bien Las 10 Hay veces que cojo Alguna víctima O sea Suelo coger A lo mejor De la mano derecha Yo pensaba Que con el confinamiento Iba a volver a morderme Las uñas Pero todo lo contrario Al revés Las tengo mejor que nunca No soporto a los ofendiditos Dice ser ofendidito Aquellas personas Que por redes sociales Son personas Todo lo que dices O haces Se ofende por algo Y ya está rebotado A todo el rato Sentido del humor Que a veces también El humor negro Es necesario Pero bueno Que se ofenda por todos Yo lo que estoy viendo Que las generaciones Más jovencitas Los 20 añeros de ahora Son muy generación Ofendidita Ahora ya Se va Quitarle el cano A todo el mundo Ya me habéis entendido 37 Me considero una persona Feminista Pero feminista de verdad Donde yo creo En la igualdad Total Entre hombres y mujeres No soporto Ni a los machistas Ni a las hembristas Ni que la mujer Este por encima del hombre Ni el hombre Por encima de la mujer Igualdad real Feminismo Todos somos iguales 38 A veces soy un poquito Dejado y olvidadizo Se me olvidan cosas Me cuentas cosas Y estaba pensando En que tenía que hacer De cena esta noche De hecho He podido ir al cine Contigo A ver una película Y mañana te la recomiendo Para que vayas Y tú me dices Pero si has ido conmigo Y yo 39 Con 21 22 años Más o menos Que no me acuerdo Me fui a vivir a Canarias Y yo me pensaba El tío más maduro Del mundo Y ahora Con casi 40 años Pienso La niñatada Que cometí Ahora Aprendí muchas lecciones En la vida Pero bastantes 40 Me encanta viajar O sea Y no viajo más Porque de verdad El tema económico Y de tiempo Es imposible Pero si por mí fuera Sería Willy Fogg Para los que tenéis 20 años Que es un señor O un león Que viajaba por todo el mundo 41 Tengo dos tatuajes El primero lo tengo En la pierna izquierda Que va de las rodillas Hasta el tobillo Y es mi gato Kiko Que está como resbalando Y cayendo Y justo con las uñas Ha dibujado su nombre Es como una caricatura Y siempre quise tener Tatuado a Kiko Que como os he dicho Es el amor de mi vida Pero tampoco quería Un tatuaje demasiado realista Que yo le viera la cara Constantemente Y bueno Me sintiera mal El día que no esté Que afortunadamente Todavía le tengo conmigo Tiene 12 años Entonces me gustaba más En modo caricatura Y ahí le tengo Y más reciente Aquí En este lado del brazo Tengo mi nombre en árabe Porque hace un par de añitos Fui a Marrakech Y me quedé enamorado De la ciudad Y al volver Me tatué Javi Aquí Que bueno Tuve un accidente Me rompí el brazo Estoy ahora en rehabilitación Por cierto Y yo tenía miedo Que la operación Fuera justo donde está El tatuaje Pero no Ha sido en el otro lado Con lo cual Se ha salvado Y me encanta Muy bonito 42 No tengo carnet de conducir No me pregunte por qué Porque llevo desde los 18 años Poniendo excusas Que ni yo mismo me creo Que si no tengo dinero Que si me dan miedo los coches Que a mí no me atrae esto Que el mundo del motor Como que no Que yo prefiero que me lleven Total Que tengo 39 Y que sigo sin carnet de conducir Alguna vez Es verdad Que lo del dinero Y el miedo Y tal Eran unas excusas Reales O no O de tanto decirla Me las he acabado creyendo 43 Me encanta el terror Todo lo que sea Género fantástico Terror Apocalíptico Lo consumo mucho En lectura En cine Series de televisión Pero aparte de consumirlo También me gusta producirlo Escribo Me gusta mucho también La parte del cine Del cortometraje Además lo estamos rodando ahora Que todavía queda bastante Hasta que lo terminemos Con todo este rollo Del confinamiento Todo ese género Del miedo Terror Suspense Thriller Novela negra Género apocalíptico Me encanta Me encanta 44 No sé cómo llamarlo Pero Desde chiquitito Tengo como un don especial Que tengo una capacidad Para que me pasen cosas Extrañas Pero además Sin ninguna explicación De sentir cosas De ver cosas Y no solo a mí Sino a algún otro miembro De mi familia Y además como gollón De testigos Que no es que me lo esté inventando Y además Tengo otra capacidad Que Tengo un imán Hacia las personas Que tienen capacidades Similares a A esta mía Que os estoy contando Yo sé que hay gente Que no se cree nada de esto Pero te lo prometo Que es verdad 45 Tengo un lado infantil Que no pienso perder Me gustan los peluches Me gusta jugar con los niños Ver dibujos animados O películas De De Disney Etcétera Y me da igual La edad que tenga Que es que Me encanta Y no lo pienso perder Hay gente que Le da vergüenza admitirlo Pero a mí ninguna Tengo un lado infantil Que me encanta 46 A la hora de dormir Me encanta Echarme en el lado izquierdo De la cama Mi cama es de matrimonio Duermo yo solo Pero duermo en el lado izquierdo No me preguntéis por qué Pero es que En cuanto me empiezo A ir hacia el lado derecho Mi cuerpo solo hace Y se vuelve a ir al otro lado 47 Soy zurdo Pero además Super zurdo Para todo Y nada de ambidiestro Ni coger la derecha Ni nada Bueno para el ratón del trabajo Si pero no se por qué Me acostumbré Pero para todo lo demás Mi brazo fuerte Y mi mano fuerte En la izquierda Con lo cual Con el accidente que tuve Lo pasé fatal al principio Porque tenía que comer Con la derecha Y todo eso Y todavía Me queda bastante Para recuperarme Así que hoy por hoy Mi brazo fuerte Para mi desgracia Tiene que ser el derecho Pero vamos Que soy hiper zurdo Para todo ¿Para todo? Sí, para todo 48 48 Tengo la capacidad De adaptarme A cualquier situación Lo mismo Puedo estar Tirados por ahí En chándal Riendonos Con un grupo De chavales jóvenes Y tal Que vestido de etiqueta En un cóctel Hablando de temas Diplomáticos Diplomáticos Pero vamos Ya me entendéis Que me adapto A cualquier situación Intento No discriminar En ningún entorno social No me considero Para nada Clasista Que por cierto Aprovecho para decir Que odio a la gente Clasista No puedo con ello 49 Este sería El penúltimo punto Que me define Y que quería compartir Con vosotros Y es Digamos Mi mayor defecto Lo que no me gusta De mí Lo que menos Menos me gusta De mí Es comerme la cabeza Mi mente Está 24 horas Ta 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 Y es que luego Me afecta un montón Me pongo muy nervioso Me hace Pensar cosas que no son El sueño Me lo trastoca No sé No me gusta nada 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 Que le dé tantas vueltas A las cosas Porque es que encima Me afecta físicamente 50 Con esto acabamos Y sería Lo que más me gusta de mí Que es Mi lado creativo Mi lado artístico Mis ideas La imaginación Que va unida A ese lado Mi infantil Esa capacidad Que tengo De crear cosas De imaginarlas Y llevarlas A cabo No sé por qué Pero Me nace solo Y Lo desarrollo Y creo que lo intento Hacer de la mejor Manera posible Eso yo creo Que es lo que más me gusta de mí Bueno gente Pues esto es todo Me alegra mucho Haber hecho este primer vídeo Vale Que me conozcáis Un poquito más Prometo no tener Este canal abandonado Prometo que va a ser Una rutina Que no sé Cada cuánto tiempo Voy a poder hacer vídeos Pero prometo estar ahí Y nada Espero que os haya gustado Que no os haya aburrido Y como veis Hay otro vídeo Que está ahí Que es un corto Que he hecho en el confinamiento Que me aburría bastante Que estoy solo Como la una Y bueno Pues podéis verlo también Y si os gusta este vídeo Y el corto Pues suscribiros Le deis a la campanita Vale Un like Si queréis comentar cualquier cosa Compartir el canal Y nada Pues espero veros muy pronto Muchas gracias Un besito